3 y... 2 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 y... Arroyando, 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 arroyando 3 y... 2 y... 3 y... Que está llorando el niñito, que alguien lo venga a cargar Que está llorando el niñito, que alguien lo venga a cargar Y que ella venga a tomar, para que le deje mamar Y que ella venga a tomar, para que le deje mamar Y si no calla, ya lo cargué, se le supechó Ay, ay, mi niño, y tú pues, no hay quien se arrugue Arrullando, no ve, no ve Cuando un niño está dormido, pero no podés hacer Cuando un niño está dormido, pero no podés hacer Si no haces salir del pecho, para que le deje comer Si no haces salir del pecho, para que le deje beber Golpea tu espalda, arrulla, alineále, se arrugue al niño Arrulla, pa que no llore, arrulla, dale la vuelta Volve a bailar, arrulla, toma tu pecho Arrulla, también pañal, arrulle Cuando en fin de que un niño nace, se recibe con su arrulla Desde que empieza a ser finino, se le enseña a bailar Todo en mi pueblo es fiesta, hasta en el momento de trabajar Arrulla, 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 arrulla Y siempre se alegrame a luz Cuando escucho, vamos a arrullar Arrullamos al que nace, arrullamos a Jesús Arrullamos a la Virgen y al que al mundo dio la luz Arrullando, arrullando, arrullando Arrullando, arrullando Arro, arrullando Arrullando, arrullando Arrugando, arrug... Arrugé, ey arrugé, ey arrugé, ey arrugé Arrugé niño, arrugé el ojo, arrugé el pecho, calma mi amor Arrugé niño, arrugé, arrugando, arrugiendo, arrugando, arrugiendo Arrugé, 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 arrugé Calla, 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 calla Jesús se durmió